¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a abrir estos increíbles Shopkins edición, el club del chef, la película. Así que no se despeguen y acompáñenme. Yo soy Marisol, ¡comenzamos! Y bueno, bueno, aquí tenemos a nuestra querida Donatina, ya en su modo club del chef, con su diadema de donita bien linda ella. Y vamos a ponerla por acá. Y empecemos con este, el de aquí. Y que viene, miren, algo muy importante, son temporada limitada, son 5 Shopkins. Aquí viene uno en modo mystery y, pues bueno, aquí podemos ver como siempre traen el checklist por atrás. Viene opción de desayuno, comida familiar, dulces y panadería. Ah, mira, Q-Tencils, Tinita la Topper, Patricia, ¡qué bonito! Belinda Blender, Bessie Ball, Pizza Wheel, Winnie Whisk, Party Case y Judy Jack. ¡Qué bonito! Y como siempre, el código de color de los más raros a los más comunes. Estos son la edición limitada, aparte de estos son de edición limitada, entonces... ¡Wow! Somos medio afortunados. En fin, vamos a abrirlo. Vamos a darle crank. Sacamos la primera. Sacamos la segunda que yo digo que es un salero. Y que ya tenemos a un hermanito aquí. Pero bueno, vamos poniendo de este lado. Vean. Me encantan las caras que les ponen, que les enseñan. Se me hace la cosa más tierna, dorada, y hermosa del mundo. Y este limón. Bueno, una lima, ¡qué rico! Pero vean, su cara es contraria a lo que es. O sea, el limón es agribe y esta cosa es muy ternurita. Ok. Vamos sacando ahora sí el último, que es el mystery. ¿Qué será? ¿Qué nos habrá tocado jugos? Ok, dice... Shopkins, club del chef recetario. Y abrimos... La bolsa mágica, la bolsa mágica. Oigan, pero, ¿qué les parece? Les propongo un trato. Abramos los tres mystery packs al mismo tiempo, ¿va? Entonces vamos a dejar este aquí. Viene obviamente con su checklist. Entonces vamos a ir marcando cuáles ya tenemos en un momento más. Vean, es muy largo. Es súper largo el checklist. Entonces hay muchas posibilidades. ¡Ay, doble cara! Vean nada más. Mucho, muy largo, pero bueno. En fin. Vamos con el siguiente paquete. Dejamos este mystery por aquí. Esto ya tenemos unos abiertos, entonces ya están aquí. Muy lindos. Ok, tenemos este. Que bueno, trae el salerito, el bowl. Trae una bolsita como de lechugas. Un plátano, el pie. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encanta ir la lata! Dice que... ¡Ay, son los latitos! ¡Qué bonito! Ok, vamos a abrirlo igual. Con mucho cuidado. ¡Guau! Sacamos todo el empaque. Todo lo que viene dentro. Bueno, checklist. Lo hacemos aquí. Y vienen estos personajitos pizosos. Otro salerito. Vamos a ponerlo con su hermano Salerita. ¡Jujú! ¡Saleritos! ¡Saleritos, tío! Vamos a poner el bowl. Que ya no se había salido también. Ok, la vamos a poner con su hermana. Platanou. Una bananita muy coqueta. ¡Ah, es todo el...! ¡Guau! Son varias. ¡Qué rico! Son varias y abajo tienen el código QR. Que activa sorpresas. Tenemos este... ¡Ah, esto es crema de maní! ¡Ay, qué rico! Vean, aquí tiene la formita de maní. Y... ¡Guau! ¡Ay, se me toco mucho! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ay, guau! Tiene la tabla nutrimental atrás. ¡Qué lindo! Ok. Safe. No salió volando. Tenemos aquí un helado de chocolate, al parecer. ¡Guau! ¡Qué rico! Vean, aquí arriba está toda la barrita. Quiero que la ve. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! La bolsa con lechuga. ¡Ah, no! Esto es perejil. ¡Guau! Es que aquí abajo dice... ¡No! No puedo creerlo. ¡Guau! Me emociono mucho. ¿Por qué? Porque son cositas que jamás pensé que podrían convertirse en un Shopkin o en algún juguete. ¡Guau! Vean. Porque, vean, tiene sus rodillitos. Sí, vean, vean. ¡Ay, tiene bigote! ¡Qué bonita! ¡Coya tapizosa! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Qué bello! Ok, vamos por los elotitos. Vean. Sí, no, esto es una ternura. Es sensacional. Tiene la texturita de lata. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bello! Ok. Tenemos... Creo que son arándanos o cerezas. Son arándanos, creo. Ahorita lo checamos en el checklist. Y otro repetido. Pero ahorita averiguamos qué chulada es. Lo vamos a poner con su hermanita. Y como habíamos mencionado, otros dos Shopkin Mystery. Parte del recetario del Club del Chef. Y... Ok. Ya va subiendo la torrecita. Vamos a acomodar a nuestro heladito de chocolate aquí para que estén más... ...recorridos todos. Y tenemos este último que a mí me causa mucha intriga porque ya Aqua había abierto una estación para hacer jugos de Shopkins normal. Y este es exclusivo del Club del Chef. Y me intriga mucho porque dice que es exprimidor saltarín. Y quiero ver... O sea, si en verdad tiene... ¿Cómo le hace? Si brinca. ¿Qué tiene que hacerse para que brinque? Pero bueno. Vamos a poner estos aquí atrás. Y vean. Tiene su botecito, su vasito. Y diferentes frutas para poder hacer el jugo. ¡Guau! Esto es un yogurt. ¡Guau! ¡Qué bello! Esto... No sé si es hielo. Obviamente yo creo que sí es hielo porque pues... ¿Cómo vas a hacer un frappe sin hielo, no? Lo abrimos. ¡Miren! ¡Es transparente! ¡Qué bonito! El vasito. Sacamos... Nuestro exprimidor saltarín. Y vean, acá abajo va el vaso. Aquí abajito debe ir el vaso. Sacamos los hielitos. ¡Guau! ¡Veo! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Me matan de ternura. Y trae su picayelo. ¡Ah! No puedo con esto. Se los juro, mi corazón me hace así... ¡Bum, bum, bum, bum! Pero... Muy rápido. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Ah! Me encantan los colores. Ok. Tenemos el yogurt. Se me antojó también. Vamos a poner esto de acá. Otra fruta más. Otro limoncito. Este sí es un limón. Y... Vamos a levantar a los chelos. Una rodaja de naranja. No, no. Esto es un gajo de naranja, más bien. ¡Vean! Dicen, me van a exprimir, no me importa, yo soy feliz. ¡Guau! Vamos a ponerlo aquí. Y por último, me lo vacé por último. ¡Miren la piña! ¡Qué bonita está! ¡Vean su boquita! ¡Por Dios, qué guapa piña! Tenemos... Una... Es un duraznito. Una naranja. Tenemos una naranja entera. Y ahora sí, por último, perdón. No menos importante. Esto es una fruta de la pasión. ¡Qué chido! ¡Qué padre! ¡Guau! Me encanta el degradado del color. ¡Ok! Bueno, ya vamos a probar ahora sí. Sacamos la espátula, la mezcladora. Y listo. Vamos a probar cómo funciona el exprimidor saltarín. Ponemos el vaso. Metemos frutitas. Metemos frutitas. ¡Miren! ¡Descubrí esto! ¡Esto es chocolate! ¿Este pequeñín? ¡Es chocolate! ¡No son hielos! ¡Guau! ¡Ay! ¡Es un mango el que pensé que era naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué bello! Ok. Esto está padre porque así me ayuda ya no ser tan torpe. Sí, era fruta de la pasión. Un arándano, un mango, un yogur, chocolate, piña y pues listo. Ahora sí, veamos qué tenemos que hacer con nuestro querido exprimidor saltarín. Ok, ponemos a uno de los amigos un juguito de limón. ¡Tarán! Ahí vemos a nuestra querida amiguita limón dando pueltas y pueltas y pueltas. ¡Guau! Ahí va girando. Y sacamos el vaso. Y aquí se queda dentro nuestra querida limón. ¡Qué bonito! Ya tenemos nuestro exprimidor saltarín de este lado. ¡Vamos a abrir los mystery packs! Los tres mystery que vienen. Ok, vamos a abrirlo porque son igual edición del club del chef. Entonces tenemos aquí el primero. ¡Me encantó la cajita! O sea, sí es alusión a un recetario de verdad. ¡Qué padre! Ok, ponemos el primero. Y lo abrimos. Y es... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Guau! Esto es muy útil y muy delicioso. Tenemos... De este lado... Veamos quién va a ser. Un ojito. ¡Listo! ¡Oh, guau! ¡Son galletas! ¡Galletas! De chispas de chocolate. ¡Qué rico! ¡Mmm! Pero vean, vienen con su lacito. O sea, vienen ya amarradas. ¡Qué rico! Y una viene premordida. Yo no fui. ¡Se los juro! Y... El último. Tenemos a... Ahí podrá ser un plato de pasta. Sería muy rico un plato de pasta. ¡Guau! ¡Vean! Es un platito como de yogurte helado. ¡Qué rico! Y es metálico. Está metalizada la pintura también. Como el vasito... Como en la lata de lotitos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! ¡Me vio todo contentillo! Ok. Y algo mágico. Que fue cayendo cada vez que abría uno de los cubitos Mystery. Es que adentro venían estos paquetitos. Estos... Estos... Estos checklists de Mysteries. Este personaje... Se hace uniendo distintos elementos. Y tiene que ver con los que están aquí adentro. Necesitas mantequilla, un huevo, leche, perejil, pan y una sartén caliente. Entonces con todo esto se hace este personaje. ¡Oye! ¡Qué bonito! Entonces... Vamos a ver cómo hacemos a Stacks Cookie. Necesitamos... Necesitamos mantequilla, un huevo, azúcar, necesitamos harina, necesitamos cocoa, chispas de chocolate y vainillate. De este lado para hacer a Apple Pie Alice. Necesitamos mantequilla, leche, harina, manzana y canela. Pero... Estos son distintos personajes que salen en los Mystery Packs. Y pues... Bueno, juego amigos. Todo esto es lo que nos salió ahora con Shopkins. Vamos a poner a estos personajitos que salieron en los Mysteries por acá. Y ahora sí. Esto es todo lo que nos salió de Shopkins. Está increíble. Donutina está muy contenta porque tiene nuevos amigos para jugar. Y pues... Ahora sí. Yo me despido. Recuerden que todo lo pueden encontrar en tiendas departamentales o de autoservicio o en jugueterías. Y es traído por nuestros amigos de Bandai. Yo me despido. Me voy a tomar un juguito. A su salud. Y nos vemos en el próximo video de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.